Hasta Dios ya no No pensabas que no te equivoco Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguía de mi enamorada Luego te fuiste Y que empezabas Y no me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero tú así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Que yo me propuse no hablar de los verdes Y hoy que he vuelto Ya me solo hay nada Yo ya no debo No puedo Quieres que Ya no te amo Me enamoré De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a poder Y a poder Soy un hombre Reír contigo Ay, a la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvitar el pasado No te acerde Día no, día no es aún imposible Día no me amas Ni me amas más daño Día no, 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 día no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!